A enlace noticias llegó la denuncia de Antonio Moya, un hombre en condición de discapacidad y quien dio a conocer su lucha diaria para movilizarse de la vía que conduce desde el barrio Santa Bárbara hacia la Carrera 28. Señala que no cuenta con andenes inclusivos para transitar de forma segura. Gracias al trabajo que hicieron los bordillos, no puedo utilizar las aceras. ¿Por qué? Porque no hay una rampa, no hay un acceso, una vía de acceso para yo poder pasar con la silla. En especial yo ando solo, ando en mi silla y últimamente veo este problema. Antonio afirma que para poder movilizarse debe bajar a la vía debido a que los bordillos están altos, lo que pone en riesgo su integridad física ya que el sector es muy transitado por vehículos y motocicletas. Que me toca tirarme en la carretera y andar por toda la carretera. Esta boca caña que hay ahí, por rampa no sirve, es muy alta y a la vez es muy honda. En la parte de arriba, llegando a la Kennedy, tampoco hay una vía de acceso para uno montarse al separador. El separador en la parte de la Kennedy está tapado con basura, con tierra y le toca a uno volver a tirarse a la carretera. Antonio Moya espera que a los entes competentes que le corresponden esta problemática puedan dar una solución, ya que daría facilidad en cuanto a la movilidad a personas en condición de discapacidad y que diariamente deben realizar sus diligencias personales sin compañía.